Chalo Malehen, este es Rafael, chalo Malehen, buenas noches, que nos ven de noche y los que nos van a ver de día después de cuando vean este video. Hoy vamos a ver un mensaje para ganar todas las batallas. Este es un mensaje para que nos dé ánimo para seguir hacia adelante. Cada uno de nosotros tenemos unas batallas. Tenemos batallas, sea económicas, sea con personas, sea con salud, Dios libre, sea con cualquier problema, que hay bastantes problemas en esta vida. Hay una batalla o tienes unas metas que quieres lograr, sea en el ámbito laboral, sea en el ámbito espiritual. Quieres llegar a un cierto nivel o quieres lograr ciertas cosas, pero siempre veo obstáculos o siempre hay algo que se te impone en el camino. Y por más que tú tratas, vuelves otra vez y parece algo en el camino y vuelve y echas para atrás y empiezas de nuevo. Y ya a veces o muchas veces ya te desesperas, nos desesperamos, no sabemos qué hacer, queremos quitarnos del camino. No puedo más nada, no voy a seguir. Tantos problemas que suceden, Dios no es libre de ello. Queremos quitarnos y queremos ya echarnos hacia atrás. ¿Cuál es la clave para ganar la batalla? Antes de decir la clave, por favor, a los que están viendo este video, por favor compartan el video, bien importante. Vemos a diario mucha gente que no aguanta, que no soporta ya la guerra que tienen en sus vidas o que tantas veces se quitan y no siguen hacia adelante. Vemos gente que hasta que se ha quitado la vida, Dios tenga misericordia de ello. ¿Cuál es la clave para ganar esta batalla? La clave se llama el deseo. El deseo que cada uno de nosotros tengamos en conseguir eso que queremos. Por donde la persona quiere ir, dicen nuestros sabios, la van a llevar. Si nosotros tenemos el deseo que queremos, lo vamos a conseguir. Eso que queremos lo podemos conseguir, pero no podemos cuando hay pruebas quitarnos o ya tirarnos a llorar. No, tenemos que seguir deseando tanto eso y dando ese paso hacia adelante. Y no importa lo que pase, nosotros tenemos que seguir luchando. No importa los obstáculos que tengas, tienes que tener el deseo, tienes que conseguir, tienes que seguir deseando eso hasta que lo consigas. No puedes parar en eso que tú quieres. Si tú paras a mitad de camino, nunca lo vas a conseguir. En esta vida, el sistema que dice, creó Hashem, va a haber obstáculos. Pues ya tienes esto en la mente. Ya saben, ya nuestros sabios han dicho que para lo que uno quiere en esta vida va a haber obstáculos. Pues ya sabes que tienes obstáculos. Ya por lo menos Hashem te avisó que va a haber un obstáculo para eso que deseas. Pues ahora ten el deseo de seguir y conseguir eso. Pero voy a repetirlo de nuevo. No te puedes quitar. En medio de la prueba o del problema que tú tienes o de esa meta que tú quieras o ese trabajo que tú quieres o esos estudios que tú quieres lograr o esa cosa que quieres comprar. No puedes quitarle. Tienes que seguir teniendo el deseo. Hasta que lo logras tener. No puedes decir no puedo. Esta palabra no puede salir de nuestras bocas. Porque ahí estamos cerrando los recipientes de abundancia. Tenemos que acostumbrarnos a pensar y hablar positivamente. Sí puedo. Sí tengo obstáculos, pero sí yo puedo. Si Hashem dio estos obstáculos es porque yo no puedo pasar eso. Vamos a tener el deseo de que sí podemos lograrlo. Pero si pierdes el deseo. Perdiste todo. Porque ya dejaste de hacerlo todo. Tienes que tener el deseo. No puedes decir. Es muy difícil. Es muy difícil. No puedo. ¿Por qué? Porque lo que hay otras personas que ya han logrado eso. No tienes un argumento en una corte para ganarnos decir no puedo. ¿Por qué? Porque ya hay gente que lo lograron. Y como todo nuestro caso sube a la corte celestial. Cuando tu argumento sea no puedo es difícil. Vas a perder el caso. ¿Por qué? Porque ya hay gente que lo ha logrado. Tú tienes que tener el deseo y decir sí yo puedo. Te cae y te levanta. No lo lograste. Sigue hacia adelante. No podemos parar de conseguir lo que queremos. Y no puedes dejar de tener el deseo. El deseo es lo más importante. Porque si no tenemos el deseo paramos a mitad de camino. Vamos a enfocarnos en desear eso que tanto queremos con tantas ganas. Que no. Que nada nos impida poder tenerlo. Tenemos que seguir deseándolo hasta que se haga realidad. Y Hashem no nos va a dar. Pero no podemos dejar de tener el deseo. Y no importa las pruebas. O las caídas espirituales. O los obstáculos que hay en nuestra vida. Tú puedes parar de desear eso que quieres y parar a mitad de camino. A Saku Baruch. Espero que este mensaje lo corto. Pero esto si lo ponemos en práctica. El deseo en todo. Porque todo es algo. En la vida hay que obtener todo. Nadie te lo van a traer. Nadie te lo van a regalar. Pero si tenemos el deseo y tenemos las ganas. Y ponemos toda nuestra fuerza. Lo vamos a lograr. A Saku Baruch. Vamos a ver por aquí quien nos está viendo. A Diana, a Rona, a Gerardo. Chalón a todos. Vamos a ver. A Luis, a Ana, a Chalón. Soyla, a Vinicio, a Luis. A Luz. A Pineda. A Vianney. Ok. Rápido. Para que se vaya fresco la mente antes de terminar el video. Ya tienes un paso adelante. Y tienes una ventaja sobre otras personas que no saben esto. En la vida va a haber pruebas. Ya tú sabes. Ya sabemos esto. En la vida va a haber pruebas. Ya tenemos esto claro. Cuando vienen las pruebas. Tenemos que seguir con el deseo y la lucha de paz. De poder vencer esa prueba y esos obstáculos. Pero si no tenemos esto en la mente que creemos que no va a haber pruebas. Vamos a fracasar. Ya tenemos que estar mentalizados de que va a haber pruebas. Pero tenemos que tener el deseo y la fuerza para vencer. Con el deseo todas las puertas se van a abrir. Y al final y al cabo vamos a tener lo que queremos. Con la ayuda de Hashem. Asaku Baruch. Buenas noches. Gracias.